TATUAJES Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré Que eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No sé TATUAJES Tus besos llevo en todo mi cuerpo TATUAJES Como el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo mismo ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Victima de un gran ego Me voy Con otro amor el corazón Que parecho Seguro de que te olvidé No estoy No estoy TATUAJES TATUAJES Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi TATUAJES 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 TATUAJES